Como dice el sabio adagio, que el que se levanta temprano, Dios lo ayuda. Este es la plaza de Bolívar, tempranito en la mañana, cuando ni siquiera el astro rey ha mostrado su bella cara. Como dice el sabio adagio, el que se levanta temprano, Dios lo ayuda. Este es la plaza de Bolívar, donde el astro rey ni siquiera ha mostrado su bella cara. Pero este es la plaza de Bolívar, hoy 14 de junio, hay que amanecer tan precioso, no lo cambio por ninguno.